marketing de contenidos es una manera de involucrar a tu público objetivo y hacer crecer tu red de leads y clientes a través de la creación de contenidos relevantes y valiosos atrayendo involucrando generando valor para las personas y de esa forma crear una percepción positiva de tu marca generando más negocios que es un lead es un usuario que ha entregado sus datos a una empresa como consecuencia pasa a ser registro de base de datos con la que la organización puede interactuar este registro puede realizarse de forma física con papel y boli o de manera online a través de un formulario para que sirva de marketing de contenidos bueno sirve para aumentar las ventas crear vínculos con las personas solucionar problemas posicionar búsquedas y comunicar valor su objetivo traer siempre resultados positivos para la empresa y con el marketing de contenidos este objetivo puede ser alcanzado como se vincula el marketing de contenidos al inbound marketing el inbound marketing es la principal estrategia de marketing digital en la actualidad para conseguirlo el inbound se basa en cuatro pilares atraer convertir vender y encantar es decir atraer a tu público para ganar su confianza y conquistar seguidores fieles para tu marca pero hay varios otros beneficios de marketing de contenidos para tu negocio como lo son aumentar el tráfico de su sitio generar conocimiento de tu marca aumentar el compromiso de su marca educa al mercado genera ventas a un mediano plazo impulsa la generación de leads reduce el costo de adquisición de clientes y aumenta el tiempo de vida y valor cómo planear una estrategia de contenido bueno primero hay que definir tus objetivos conocer a tu comprador definir tu voz editorial establece canales de difusión y medir los resultados canales de difusión de los contenidos estos pueden ser a través de los corporativos redes sociales vídeos materiales ricos páginas web e email